¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Stúpida Javik se basa! ¡La desperdicia! ¿Desperdiciar qué? Si no tienen ni pizca de carne. Unas buenas papas es lo que necesitan. ¿Qué? ¿Qué es papas, tesoro? ¿Qué es papas? Patatas. De cocidas o en un buen guiso. Fritas, grandes y doradas. Con una buena porción de pescado. Ni tú le dirías no a eso. ¡Oh, sí lo diríamos! ¡Es desperdiciar pescado! ¡Dánoslo! ¡Vivo y coleando! Quédate con tus repugnantes papas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!